Entiendes que lo bueno dura cierto tiempo, y entonces pasa algo malo. Lo malo dura cierto tiempo, y entonces hay algo bueno. Te haces viejo, dejas tu cuerpo, y el juego continúa. Tienes que estar disgustado con todo esto, no le ves la gracia. Mientras creas que estás disfrutando del mundo y de tu vida como ser humano, no puedes despertar. Fijaros en esto, es un poco descorazonador, yo lo sé. Quien hoy haya pasado un día muy bonito en la playa se haya sentido profundamente dichoso, se haya sentido tremendamente bendecido por el cariño de un hijo, de una hija, etc. Mientras quieras sacar cosas de este mundo, todavía no toca porque estás creyendo que hay algo ahí afuera que te va a poder proveer de la felicidad que es tu naturaleza esencial. Tampoco esto nos tiene que desesperanzar, simplemente darnos cuenta. Estoy queriendo todavía, creyéndome el sueño. Todavía me importa el sueño. Todavía creo que le puedo sacar jugo a todo esto. Bueno, lo atestigo, lo testifico, me di cuenta. Ya, continúa Robert. Es como estar en un sueño y tienes un sueño maravilloso. Simplemente no quieres despertar. Pero todas las cosas en el sueño deben llegar a su fin y todo llega a su fin. Si te das cuenta de que lo único permanente en la vida es el cambio, entonces tratarás las cosas buenas de tu vida de la misma manera que las cosas malas de tu vida. Voy a repetir esto porque es sumamente importante. Si te das cuenta de que lo único permanente en la vida es el cambio, entonces tratarás las cosas buenas de tu vida de la misma manera que las cosas malas de tu vida. No te volverás emocional sobre ellas y no estarás apegado a ellas. Cuando veis estas personas que van a celebrar una fiesta o les dan una buena noticia y empiezan... ¡Bien! Se emocionan mucho. Rápidamente podemos llegar a la conclusión de que ante una situación complicada, un revés en la vida, van a actuar en la misma consonancia pero en sentido inverso. van a estar muy tristes, muy apegadas, muy doloridas. Por lo tanto, el cultivar ese desapasionamiento que es Bairagia, desapasionamiento por todo, normalizar todo, dejar de creer que hay algo ahí que tiene el poder de hacerme feliz o algo que tiene ahí el poder de hacerme desdichado. Empezar a cultivar esta actitud de estar neutralmente en paz, de estar en un contentamiento que no proviene de lo externo, sea personas, cosas, comidas o lo que sea. Mientras sienta que algo me da una gran euforia o me genera una gran desdicha o un gran dolor, darme cuenta de la dependencia, de la carga que hay ahí y ya eso, el hecho de darme cuenta, ya empieza a poner en marcha todo el trabajo. No te volverás emocional sobre ellos y no estarás apegado a ellos. A partir de ahí, puedes ir más allá. Mientras todavía quieras jugar el juego de maya y representar tu papel, no tiene sentido practicar la autoinvestigación ya que tu apego te mantendrá alejado de la realidad. Y aquí voy a hacer una salvedad porque aquí, como siempre decimos, Robert se está dirigiendo a en este momento a los hermanos que estaban en ese momento en el Shatsang. Tiene varias conversaciones previas con ellos muchas veces. En otro Shatsang, Robert también nos dice Mientras quieras jugar juegos con maya te tienes que dar cuenta de que no tiene sentido que practiques la autoinvestigación como si pudieras llevarla a cabo con la eficiencia de un devoto maduro que no tiene ya la necesidad de identificar claramente todos los valores ocultos y ganancias secundarias que su personaje aún quiere seguir obteniendo de determinadas situaciones en las que está profundamente dormido. El otro día me preguntaba un hermano en otro grupo ¿Cuál es el sentido de que haya un grupo experiencial en una vía que te está invitando constantemente a dejar de atender a la mente? Pues precisamente que hay muchas personas muchas más de las que a veces podamos creer que llegan al camino de la baita y que tienen muchos aspectos pendientes en niveles inferiores e intermedios de conciencia donde la autoindagación se golpea una y otra vez con el muro de angustias, miedos, dolores, tensiones necesidad de seguir sintiéndome culpable necesidad de seguir sintiéndome una persona con profunda dependencia con X cosas entonces no podemos dejar ni pasar por alto el hecho de que hay como dice Sadhu Om este devoto de Bhagavan hay todo tipo de armas en este camino y tenemos que ser capaces de utilizarlas con la mayor inteligencia y con la mayor presteza posible en este caso si hay cosas que todavía quiero conservar que quiero seguir reviviendo que quiero seguir potenciando en mi vida porque creo que me hacen felices porque creo que me hacen desdichado escapando de ellas tendré que incrementar mi nivel de discernimiento tendré que desarrollar mi capacidad de desapasionarme de todo eso tendré que llegar a ver profundamente lo que he enterrado o lo que he fantaseado para darle un significado y una forma totalmente distinta con tal de no verlo esto es algo que pasa muchas veces nos hemos contado de pequeños tantas cosas de otra manera para dejar de creer que era un monstruo lo que había ahí enfrente en la butaca recordáis esas escenas de niños estar viendo como un payaso sentado en la butaca y luego eran simplemente la ropa la camisa y el pantalón y no sé qué qué hace qué hacen los niños esto no es un payaso no es un monstruo es un príncipe que viene un caballo blanco y que me quiere llevar a dar un paseo por el bosque y luego te dirás toda la vida esperando que venga el príncipe a buscarte y se case contigo y lo que hay detrás es un monstruo que tampoco existe pero mientras lo hayas recubierto de fantasía a veces no te quedará otra que levantarte de la cama e ir allí porque si te quieres quedar en la cama autoindagando cuando todavía quieres seguir viendo al monstruo cuando todavía dices a quién le está apareciendo este monstruo quién es el que ve este monstruo ya pero es que lo has convertido en otra cosa y lo que se te pide por parte de la enseñanza es que seas capaz de llevar luz a la oscuridad cuando no seas capaz de llevar la oscuridad a la luz no seas capaz de llevar por parte de la luz y por qué no seas capaz de llevar la oscuridad a la luz que te pide por parte de la luz